Ay, otro chisme más que te cae, estoy cansada, se lleva y trae Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No sé qué es tan importante, las cosas ya no son como antes Hace mucho que, yo ya te olvidé Y ahora viste, me vieron, gritando borracha en un barco, sé dónde bebé Sé muy bien, sé muy bien Y ahora resulta que vivo el despecho y que te pongo al agua en el pecho Sé muy bien, sé muy bien Mira que te está informando Que te estaba informando Que te informe Ahora tengo otro billetito, que se lleva colombrito Está conmigo por mi piel, tú andabas por la de pecho Y es el papelón fantástico, que yo estoy tranquila, es épico A eso que tú hagas, yo como el papel inquieto ¿Qué rayos te dijo que aún te lloró? Y que tú eras por meditar y olor A feo rayos te divino, y tú le pusiste los del todo Ahora viste, me vieron, gritando borracha en un barco, sé dónde bebé Sé muy bien, sé muy bien Y ahora resulta que vivo el despecho y que te pongo al agua en el pecho de bebé Sé muy bien, sé muy bien Mira que te está informando Que te estaba informando Que te informe bien Ahora tengo otro billetito, que se lleva colombrito Está conmigo porque quiere Te estaba informando de crédito Deja el papelón fantástico, que yo estoy tranquila, es épico A eso que tú hablas, yo como el papel inquieto ¿Qué rayos te dijo que aún te lloró? Y que fueras por meditar y olor A nuevo ahora yo te divino, y tú le pusiste los del todo Y ahora viste, me vieron, gritando borracha en un barco, sé dónde bebé Sé muy bien, sé muy bien Y ahora resulta que vivo el despecho y que te pongo al agua en el pecho de bebé Sé muy bien, sé muy bien Sé muy bien, sé muy bien, sé muy bien 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 Sé muy bien, sé muy bien, sé muy bien Sé muy bien, sé muy bien, sé muy bien Gracias por ver el video